¿Cuánto es de cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está... ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! S. Cacica, veamos el caro. Bueno, ¿qué hubo? Vemos en ese momento entonces. Corra, querida. Huevita, huvita. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero caminame. ¡Huevita, huvita! Huevita. La rica. ¡Suscríbete!